¿Pensaste que con rociarte medio litro de perfume ahí abajo estabas listo para conquistar el mundo? ¿O que la higiene íntima masculina era solamente para los días especiales? Error amigo, quedate hasta el final porque hoy te enseño el ABC de la higiene íntima masculina. Hola guerreros de la limpieza, soy el urólogo Mauro Carrillo y en el día de hoy les traigo el manual definitivo para la higiene íntima de los varones. No se trata solo de oler bien, sino también de prevenir irritación, infecciones y enfermedades aún más severas realizando una buena higiene. Para ello te voy a explicar tres pasos. Número 1. En primer lugar hay que conocer las partes que vamos a higienizar. Para eso termé este dibujo. Acá podemos ver un varón y lo que vemos aquí es esta zona que es la bolsa donde se encuentran los testículos que se llama escroto. Posteriormente la ingle es la zona, el pliegue que se forma entre el muslo y la pelvis. Acá podemos ver el pene que tiene el famoso cuerpo del pene y en la punta está el glande. En muchos varones este glande está cubierto de una piel que se llama prepucio y que se puede rebatir. Así cuando exponemos el glande vemos que tenemos el frenillo que es una piel que ya hemos hablado en otros videos y esta zona de aquí que se llama surco. Tengamos en cuenta que esta parte tiende a acumular humedad, bacterias, orina y es megma que es la secreción propia de esta área que puede oler mal y se puede infectar, etc. Número 2. Las pautas del lavado. La higiene del pene debe ser diaria, realizada solo con agua o quizás con agua y algún jabón de pH balanceado o neutro. Obviamente que nada de restregar como si estuvieras lavando un auto, ni mucho menos como si estuvieras lavando un plato sucio. Suavidad campeones, esta zona hay que tratarla suavemente ya que es una piel muy sensible que se puede irritar con facilidad si lo hacemos muy mal. Finalmente debemos prestar atención a las zonas que juntan mayor suciedad, entre esas tenemos la ingle en la cual puede dar bastante humedad y el prepucio. Por lo tanto, varones que tienen prepucio deben correr este prepucio hacia atrás exponiendo bien la zona del glande. Esta zona, que es la damada del surco, suele acumular humedad, es megma, restos de orina. Por lo tanto, también debemos prestar especial atención higienizando con abundante agua y jabón neutro de pH balanceado. Número 3. Secar bien la zona. Algo que no se habla mucho es que una vez realizada la higiene, tenemos que secar bien toda la parte que hemos limpiado. Para esto podemos usar una toada limpia o sencillamente poner la zona genital al aire para que se pueda ventilar y así secar. No secar adecuadamente la zona genital, especialmente el surco del glande, puede favorecer la aparición de humedad y con esto el crecimiento de bacterias, hongos y con eso el mal olor. La higiene íntima es un pilar fundamental no solo de tu salud sino también de tu confianza. Por eso de este lado te dejo un video sobre las complicaciones de tener una higiene genital excesiva o con un jabón que no es el adecuado. Mientras que de este otro lado vas a tener un video que estoy seguro que te va a interesar. No le des la espalda a estas pautas básicas, cuídate vos y seguramente los demás lo van a notar. Y por supuesto suscríbete al canal.